En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Miércoles 22 de agosto del 2018. Tenemos el día de, el guerrero magnético. Jun, si, el kin, 196 de los 260 kines o días de la vida. Hoy comenzamos una nueva onda encantada. Una nueva trecena maya. El propósito lo marca, si, el guerrero. El guerrero, si, es el sello maya número 16. Estos 13 días, si, nos invita a trascender el ego. A cuestionar con inteligencia. A ser valientes. A enfrentar nuestros miedos. A ser más pacientes. El guerrero sabe que la mayor batalla que va a enfrentar en esta encarnación, no es afuera. La vida es adentro. Es con nosotros mismos. Es trascender el ego. La mayoría de las personas en la tierra somos egos caminando. La mente crea una personalidad con la cual se identifica. Una vida propia. Un ego. Sentimos que el valor de las personas, nuestro valor, depende de las posesiones, de los títulos, del dinero. Un guerrero, solamente son papeles. Un guerrero no se identifica con las formas porque sabe que se limita. El guerrero cuestiona. Estos 13 días, es muy recomendable cuestionar. La información que recibimos. No me crean. No le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Esta información es apoyo. Los mayas son una de las culturas más enigmáticas. Desaparecieron. No se sabe qué pasó. Son los maestros del tiempo y se dieron cuenta que el sol, Kini Chahao, tiene pulsaciones energéticas, las cuales tienen un efecto sobre cada uno de nosotros. Ser valientes estos 13 días. La valentía no es carecer de miedo. La valentía es enfrentar los miedos. Un guerrero, una guerrera de luz, reconoce sus miedos y de esa manera los enfrenta. Al enfrentar nuestros miedos desaparecen. La espada de un guerrero o de una guerrera es la mente. La utiliza. No deja que la mente lo utilice. La mayoría de las personas la mente nos utiliza. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Mantenernos en el aquí y ahora, practicar arte, meditar. La mente le gusta irse al pasado o al futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión porque el ego compara. El ego siempre anda viendo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué está mal la situación, lo negativo? Entonces compara y si no nos sentimos que estamos tan bien como estábamos en el pasado, vamos a tener conflicto. Si estamos pensando en el futuro constantemente, va a haber estrés, preocupación porque la mente se imagina una infinidad de posibilidades. Mantenernos en el momento presente. Cuestionar, evitar ser tan aguerridos. Estos 13 días puede ser fácil, ¿verdad? El molestarse. Es una energía impaciente y hasta en sombra, hasta en luz, es aguerrida. Las personas con este sello son personas intrépidas, son valientes, son buenas en todo lo que hacen, son autodisciplinadas. Pueden ser en sombra desesperadas, impacientes. Trascender el ego, la mayor batalla que vamos a enfrentar no es afuera, es con nosotros mismos, somos egos. Por eso la gente, ¿verdad?, cuando usamos ropa de marca y todo, ¿verdad?, que nos vean, son papeles. Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. Es lo único. No nos llevamos lo material. Bueno, fuera, ¿verdad?, para las personas que se apegan mucho a lo material, porque dices, bueno, para la otra encarnación, me va a servir, ¿no? Te llevas nada, solamente el nivel de conciencia, las acciones, realmente. Para eso estamos aquí, para demostrar, en el plano espiritual, sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Por eso encarnamos. Nacemos con el nivel de conciencia que alcanzamos en la encarnación anterior. Y tenemos esta experiencia física para elevar el nivel de conciencia y dependiendo la transición que hagamos cuando transitemos el portal de la muerte, que todos lo vamos a hacer, va a ser como transitamos y al nivel espiritual que vamos a llegar. Por eso evitar perdernos, por eso el guerrero sabe que la mayor batalla no es afuera, es adentro, es trascender el ego. Un guerrero no se identifica con las formas, con los papeles, porque se limita. Ha llegado el momento de cuestionar. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Un guerrero camina, toma lo que le sirve y lo que no lo suelta. Una palabra, una frase que te resuene tiene el potencial de mejorar tu vida. Somos almas compañeras de camino y hubo un llamado mítico que acordamos ayudarnos a recordar y estas informaciones para ayudarnos a recordar. Ser valientes, trascender el ego. El ego no es malo, no hay que eliminarlo, es simplemente trascenderlo. Tiene su función. La mente también, manejarla, no dejar que nos maneje. Que la mayoría de las personas, la mente nos maneja ese, esa personalidad que crea, verdad, ese ego. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayas, te va a seguir. Por eso, mantener esa paz. El tono uno nos marca un propósito y bueno, hay 20 ondas encantadas, 20 por 13, 260 en un Zorkin. Cada onda encantada nos marca un propósito, pero cada encarnación tenemos varios propósitos. ¿Cuál es tu propósito? Uno, tu misión es tu pasión, es hacer lo que amas realmente. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperas, el tiempo, no. Si no estás haciendo lo que amas, comienza a hacerlo poco a poco. Comienza a dedicarle realmente tiempo y luego puedes hacer el salto. Mucha gente no hace lo que ama porque sientes que si hago lo que amo no voy a generar el dinero suficiente para pagar lo que tengo que pagar, etc. El gran espíritu, si realmente haces lo que amas, nada te va a faltar. Pero comienza a hacerlo porque la mayoría tiene trabajos. Yo tuve trabajos por un tiempo y lo haces porque yo lo hacía porque me pagaba, no porque lo amara la verdad. No amaba a mi jefe que me trataba mal o la cantidad que me pagaban, lo haces por el dinero. Y mucha gente se pasa una eternidad en un trabajo que no ama. Ocho horas dormido, ocho horas en un trabajo que no amas, tienes ocho horas para ser feliz. Por eso que para estar en paz y armonía, tener felicidad, es muy importante hacer lo que amas. Ese es un propósito. Segundo propósito, conócete a ti mismo, integrar tu dualidad, conocer tu luz y tus sombras. Todos poseemos sombras, todos. Es importante que esas sombras, las reconozcamos, encierran el mayor potencial de luz. Y si no las reconocemos, no las podemos integrar y controlan nuestras vidas, nos hacen reaccionar en vez de responder. La mayoría reaccionamos inconscientemente en vez de responder conscientemente. Tu misión es tu pasión, integra tu dualidad. Comienza a ser realmente lo que amas. En verdad, nada te va a faltar, confía. Ser valientes, enfrentar los miedos estos trece días. Si no enfrentamos nuestros miedos y los evadimos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Estos trece días, presta atención a esas cuestiones que te dan miedo. Cuestiona la información porque la mayoría creemos lo que dicen los medios y los medios están más torcidos que lo que te puedes imaginar. Crea tu propia experiencia y hay suficiente información para que tú disiernas y realmente tomes decisiones más inteligentes. Si te interesa conocer más acerca de ti, de tu dualidad, tus dones, desafíos, propósitos, tendencias, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. También si te interesa mejorar una relación de pareja, cuando dos kines o más se juntan, son expresiones de las cualidades matemáticas del tiempo, se forma una tercera, conocerla te ayuda. La mayoría de las personas creen que las relaciones se dan porque te enamoras y ya vives juntos y eres como la cenicienta, ¿verdad? No, y vives feliz, no es así, se trabajan, no se dan, se trabajan conscientemente. Si te interesa, visita factormaya.com y también ofrezco un curso en video, en PDF, en PowerPoint, con mucha información, aparte de asesoría vía e-mail, si te gustaría conocer más y poder explicar esto, adelante, visita factormaya.com hay enlaces con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino y en la que es. Hay un un apú, evamaya, emajo, y en la que es.